qué tal gente cómo les va bueno espero que muy bien vídeo cortito de siciliano en su taller videitos que cuando los hago me gusta me gusta no hablar simplemente enfocar la herramienta y dejarlos que se deleiten con la unidad pero bueno algunos amigos me reclaman o me piden algunos detalles cosa que veo que veo lógico estamos viendo una llave stilson de 10 pulgadas de procedencia brasil con el número 225 de marca gedori la particularidad es que siempre vino así cromada después con los años la cola lo que denominamos la cola empezó a venir en rojo esta es una de las más antiguas que tengo pero bueno se las quería compartir dado que me ha dado muy buen resultado infaltable infaltable en la caja de service service de plomería a veces alguna que otra vez cuando cuando me ponía muy exigente con el tema de las herramientas llevaba una de estas en la caja de electricidad porque tanto y porque a veces nos vemos en la tarea de trabajar en alguna bomba alguna bomba elevadora alguna bomba presurizadora y por ahí pusieron alguna unión doble algún raccord algo que haya que aflojar obviamente o apretar porque bueno hay algunos plomeros que dicen el tema eléctrico llame un electricista dado que bueno a veces se trata simplemente de dos cables y en otras oportunidades se trata de automáticas pero bueno las otras dos forman parte de las cajas ya como les dije con la colita roja en alguna de las que tengo ya se está gastando la pintura esta es la más antigua esta se podría decir que es la abuela de todas 10 pulgadas me ha servido mucho me ha sido muy útil me ha sido muy útil cuando adolescente hacía frenos y por ahí alguno de la alguna de las de los raccord alguna tuerca de los caños de freno por ahí se se redondeaba producto de que estuvo en algún otro taller y lo intentan aflojar con llaves de boca cosa que al ser de al ser de bronce se lastiman se zafan obviamente hay llaves que llaman abocinadas no deja de ser una llave hexagonal abierta para que pueda pasar el caño no ya la conocen no sé para qué describo tanto pero bueno cuando me encontraba con alguna de esa situación esta herramienta era la estrella dado que bueno aflojaba aflojaba o cortaba pero ahí no quedaba salió medio a versito pero bueno era la realidad la verdad una herramienta muy querida y quería aprovechar para para describirse las entre una cosa y otra se fue haciendo un videito lindo les mando un saludo vamos a seguir digo vamos a seguir ustedes y yo dado que bueno acá los temas las políticas las secciones del canal prácticamente las decidimos las elegimos y las las creamos juntos les mando un saludo nos vemos en otro videito de siciliano en su taller porque va a faltar algún amigo que diga tano la mostraste es una hermosa llave pero no la abriste y queremos ver cuánto abre bueno yo les cuento que con esta si bien no tiene el largo correspondiente para ese torque pero se puede trabajar con caños de hasta una pulgada ahora sí les mando un saludo